Creo que hay una expresión de Raúl Vanningen que a mí siempre me orienta, que dice que la batalla por el lenguaje es la batalla por la vida, es la lucha por la vida. De un tiempo a esta parte me interesó ver más estas dinámicas de la circulación que me llevan a pensar que una de las experiencias, una dominancia en cierta lógica de la experiencia global, no solamente local, tiene que ver con ser turistas de la existencia. Creo que la tensión entre la imagen del migrante y el turista expresan sintomáticamente algunas de las resultantes de ciertas transformaciones históricas de larga data.